y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a pues a invitarlos a que vengan a ver el stream que voy a hacer en unos momentos vamos a intentar hacer un stream este ya sea con minecraft o con league of legends bueno voy a hacer de los dos y vamos a ver que tan fluido esta ahorita no esta nadie ocupando el internet estoy viendo el modem este y nadie esta ocupando el internet mas que yo asi que vamos a intentarlo de dia porque hice uno en la madrugada pues no mas tuve dos espectadores va pero de esos dos espectadores pues bueno me comentaron y demas madres como se iba viendo el video y demas y yo les iba explicando tambien como tutorial como streamear en hypebox tiene un ratote que no streameaba y bueno ya han cambiado varias cosas asi que pues vamos a ver como va que tan fluido esta ayer perdí alrededor de 7000 cuadros fue muy muy poco en esperenme tantito en twitch en twitch pierdo alrededor de 190 mil cuadros es una exageracion entonces este pues bueno los invito a que pasen aqui esta el link en la descripcion y bueno pues ya los veré ahi camara bandita nos vemos bye